¡Suscríbete al canal! Los trabajadores municipales que realizan poda en los espacios verdes de la costanera oeste y paralelamente se lleva adelante el recambio de luminarias, la instalación de 100 reflectores para que se pueda aprovechar la playa de noche. Nada más lindo de haber, ¿eh? Los trabajos que contemplan las acciones paralelas comenzaron hace 30 días, pero bueno, obviamente la recta final comenzó este lunes. Y el objetivo no tiene otra finalidad que poner a punto los espacios verdes y la arena para la temporada de verano, que seguramente va a tener un amplio lugar, teniendo en cuenta que la bajante del Paraná, por lo menos va a seguir un tiempo, y llenar todo ese espacio nuevamente con agua, me parece que va a tardar un tiempo. Bueno, es un buen momento para aprovechar, para hacer algún, bueno, estas tareas de limpieza con la bajante, porque después ya se complica, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, si andás caminando por la costanera santafesina, seguramente vas a ver alguna maquinaria municipal, algún grupo de trabajadores municipales que están poniendo a punto la playa para que la podamos disfrutar. Y después hay que pensar proyectos de cesión de esos espacios, para que haya paradores, para que haya baños, para que haya actividades, para darle vida a la costanera santafesina. Algún que otro escenario, para que toquen las reinas de Poldi. Después lo cerramos. No, sí, porque imaginate que teniendo una costanera como la que tenemos en Santa Fe, todos los años hablamos de lo mismo. Pero claro, ¿cómo la vas a usar, pero hasta donde pueda? Pero claro que sí, pero claro que sí. Enhorabuena que se estén haciendo estos laburos. Ojalá que sí. Para disfrutar. Y que sigan, que se completen y que se lleven adelante correctamente. Gracias. Gracias. Gracias.